El portavoz lo anunciaba el lunes tras el Consejo de Gobierno. A buscar y habilitar espacios en los puertos del Estado para atender y acoger a menores migrantes. Le corresponde a la consejería diseñar cuál es la mejor fórmula, si con carpas o de qué manera. La fiscal de extranjería se pronunciaba el martes en la cadena SER. Yo no estoy dispuesta a que menores estén alojados durante un tiempo que no se sabe cuánto en unas carpas en un muñe. La pregunta es, ¿y dónde? ¿Qué hacemos? ¿Cómo les atendemos? Ya no solo estamos hablando de espacios físicos, estamos hablando incluso de personal cualificado para poder atenderles como se merecen. La autoridad portuaria admitía este miércoles el alcance de la cesión del suelo en Portonaos. Eso nadie quiere que volvamos a ver las imágenes de ese muelle de la vergüenza en Arguineguín, lo que nos ha trasladado el gobierno de Canarias es otra cosa, no estamos hablando ni de ese carácter permanente, sino de unas carpas para esa primera acogida. El gobierno insiste en que no dispone de más centros para los más de 5.600 menores que tutela.